A la casa de Doña Cristobalina, ubicada en el sector El Guaje del barrio Bellavista, el recibo de energía le llegó por casi 900 mil pesos con pago inmediato, cifra que le parece inaudita por un solo mes de cobro. Esta está por 800. Tengo recibos donde yo pagaba mi energía 40, 50 mil pesos cuando iban las trabajadoras sociales a cobrar puerta a puerta. Después decidimos que no íbamos a pagar hasta que no nos hicieran, no nos colocaran la postería adecuada, ya lo hicieron. ¿Qué preguntamos y qué queremos? Que vaya Dispad a revisarnos esos medidores, por qué las alzas nos están cobrando una energía como si fuéramos comerciantes. Tengo un televisor, una nevera y una mocha lavadora. Quiero que me regalen una. Eso tengo en mi casa. No tengo más nada. Vivo con una bebé y mi pareja. Permanezco fuera de la casa. Una de las dificultades que hemos tenido es porque ambos estamos desempleados y no se justifica que una energía esté en este precio. Mire, tómale las cosas. 800 y pico. Y esta no es la nueva, es la última. Esta es una de las viejas facturas. Asegura que el tema de los excesivos cobros de Dispad viene de tiempo atrás. Éramos un barrio subnormal, donde ellos nos cobraban los servicios como les daba la gana. De hecho, pasaban funcionarias de Dispad a cobrar el servicio puerta a puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tenía su plata se la entregaba a esas funcionarias. Bueno, debido a eso, la comunidad debe verse afectada, porque nos tocó hacer nuestra propia energía, pegarnos de los postes, robarnos la energía, no sé si es la palabra adecuada, pero colocar nuestros propios postes. Nosotros nos tocó colocar una energía artesanalmente, porque Dispad allá no hizo presencia. ¿Cómo ha hecho presencia Dispad? Cobrándonos unas facturas súper elevadas. Aquí tengo en mi mano una de las facturas de mi propiedad, que ya yo no sé más qué hacer con Dispad. Yo ya he reclamado, ha habido y por haber. Lo único que ellos me dicen es que debo conciliar y que me bajan 50 mil pesos. Yo no he aceptado. ¿Por qué? Porque a mí me tocó, con otros vecinos, ir puerta a puerta para pedirle a cada una de las comunidades, los habitantes de allá, para comprar un alambrado, para comprar postería, para comprar todos los insumos y enseguida pagarle la mano de obra a las personas que saben de energía. Hoy en día tenemos una energía, gracias a Dios, en óptimas condiciones, por una empresa que llegó con la ayuda del municipio de Quibdó. Tenemos medidores, tenemos unos postes adecuados, pero no tenemos la tranquilidad debido a que Dispad, tras de que no va a ser la lectura de los medidores, nos cobra excesivamente. La comunidad está dispuesta a pagar su energía, porque es un consumo, es un servicio que lo debemos pagar. Pero siempre y cuando Dispad no vaya a organizarnos esto, no lo vamos a pagar. No simplemente Cristobalina Rodríguez, es la comunidad. Con varios derechos de petición dirigida a Dispad, llegó Yuzi Córdoba desde San Francisco de Ichó, por las presuntas irregularidades de la empresa en el cobro del servicio de energía. Unas son los altos costos de la energía en San Francisco de Ichó. Estoy aquí en la plenaria, estoy mirando que ellos hablan de la ley, pero veo que la ley se aplica simplemente para el cobro de la energía de la empresa, pero no se aplica la ley para la comunidad. Mire, estos, les voy a que me enfoquen un poquito aquí, todos estos son unos derechos de petición que les hemos hecho a la empresa para que nos hagan unas extensiones de redes, porque tenemos varios barrios que ya se han crecido y están a la oscuridad, donde hemos tenido accidentes con las personas que viven para allá. Mire, todo esto son derechos de peticiones. En este momento tengo seis derechos de peticiones que les he hecho para que nos amplíen las redes y todavía no ha sido posible. Desde el 2019 estoy peleando, luchando con ellos y no ha sido posible que se nos entienda en las redes para nuestra comunidad de San Francisco de Ichó, que también paga una energía a alto costo. Yo creo que somos merecedores también que podamos tener un pueblo iluminado y toda la gente que viva allá, dependiente a donde viva, tenga energía, porque gracias a Dios somos cara como sea, así sea que se queden con el bolsillo para comprar la comida, pero sacamos la plata para pagar los costos que nos llegan en los recibos. Entonces esa es mi inconformidad y ya que no voy a poder hablar en la plenaria porque ya me toca irme, entonces quería dejarlo aquí reflejado para que se note que Dispac no cumple, solo quiere que nosotros cumplamos a ellos con el pago. Cobros excesivos, deficiencia en la prestación del servicio de energía, avance en el plan de inversión fueron algunos de los temas que se trataron en el control político que hizo el Consejo de Quibnó a Dispac. La gente vive del diario Vivir, entonces ¿cómo es posible que le estén llegando unas facturas mensuales de más de 80 mil pesos, 150 mil pesos una persona, del cual ya le hemos hecho la visita y no tiene sino tres bombillos, sin mucho un televisor? ¿De dónde entonces esas personas se han gastado? Y pese a eso que estamos diciendo que hay un subsidio para la persona más vulnerable y una persona vulnerable y pagando 80 mil y que cuando le hacen los cobros por aforo o le hacen los cobros por promedio y que hay supuestamente unas desviaciones y le llegan millones de pesos, ¿de dónde esa persona va a pagar esos tres millones, cuatro millones, dos millones de pesos para pagar la energía? Si no tienen para comer, entonces ¿cómo van a pagar la energía? Entonces eso ha sido una problemática bastante sentida, preocupante desde el seno del Consejo, por eso hemos citado varias veces a la empresa Dispac, ha aplazado las invitaciones. Según la Secretaría General de Dispac, Ana María Santos aceptó que la prestación del servicio de energía en el Chocó está al alza, pero que la empresa cobra de acuerdo a la ley. La TREC, Comisión de Energía y Gas, establece unas fórmulas o establece especialmente una fórmula que es la fórmula que deben aplicar todos los prestadores, esta fórmula es indistintamente si es una empresa del Chocó con condiciones socioeconómicas particulares o si es Cundinamarca o si es el Tolima o si es Boyacá, esta fórmula es una fórmula que se aplica de forma homogénea para todos los entes prestadores del servicio público. Y esta fórmula tiene unos componentes, unos componentes que son los que se están explicando en este momento en detalle aquí en el recinto, el componente de distribución, el componente de transmisión, el componente de pérdidas y todos estos componentes o estas variables que conforman esta fórmula se han visto afectados o impactados por varios factores que no corresponden o que no son atribuibles a la empresa Dispac. Por ejemplo, por indicadores económicos como lo es el IPP, que es un indicador económico que se ha visto hartamente afectado por los temas inflacionarios que en este momento está afrontando el país y que eso sea algún tema de conocimiento público, es una cuestión a nivel nacional, incluso mundial, la inflación que está viviendo este país. Estas variables se ven afectadas por el IPP. Estos costos de las tarifas no es algo que dependa de Dispac, es una situación que está viviendo en todas las empresas a nivel nacional. Ese es un tema que tiene que ponerle atención el gobierno para solucionar el bolsillo o tratar de mitigar los efectos que los bolsillos de todos los colombianos, porque no solamente son los chocuanos, sino de todos los colombianos que se está viendo afectados por los costos de las tarifas. Nosotros como empresa nos tenemos que limitar y ceñir a las regulaciones que emite el gobierno nacional. Nosotros no somos entidad reguladora, hay unos componentes para emitir las tarifas, para emitir las facturas, el único ente que regula y por designación del señor presidente de la República, porque así está establecido, es la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Ya la secretaria general aclaró el tema frente a por qué los incrementos, así hay muchos factores y no solo factores en donde estamos viviendo afectados, como chocuanos, sino los colombianos, inclusive a nivel mundial. O sea que el tema de la tarifa va en incremento y no depende de la facultad de la empresa Dispa. En el debate también estuvo el representante a la Cámara por el Chocó, Giovanni Carlos Alberto Palacios. Nosotros aquí en el departamento del Chocó hace muchos años estamos padeciendo el tema de los altos costos de la energía. Altos costos que hemos mirado y que se han hecho múltiples y sin número de debates y no se ha podido resolver. Hoy nosotros que estamos decidiendo a la empresa Dispa, que ese enfoque diferencial que ellos mismos hablan y pregonan aquí en el departamento del Chocó, que se tiene pues que verdaderamente lo apliquen. ¿Por qué? Porque es que la gente está llegando a un estado de que ya no aguanta más. Y nosotros que hemos hecho desde el Congreso, que hemos venido hablando, hemos hecho peticiones. Nosotros desde el Congreso hemos venido peticionando en bloque la doctora Astrid Sánchez Montedioca, el doctor James Mosquera Torres, donde nosotros venimos decidiendo que la empresa dé una explicación clara y que los altos costos que hay en el cobro de energía en el departamento del Chocó entren a bajar. Aquí escuchamos a la empresa sugerencia a la representación que está aquí en el Chocó que hay un enfoque diferencial, pero es un enfoque diferencial que no se está sintiendo en las facturas en el departamento del Chocó. Por eso esa gran exigencia que nos digan cómo es que vamos a resolver el tema. Hoy veremos cómo toda la bancada del Caribe está unida también para solicitar lo mismo. Entonces nosotros creemos que aquí en el departamento debemos seguir esa misma línea, seguir trabajando en esa misma línea para que podamos de una vez resolver este problema que se está presentando con los altos costos de las tarifas aquí en el departamento del Chocó. Sabemos que hay una sociedad civil organizada que viene haciendo las reclamaciones, lo está haciendo aquí sus veedores, lo está haciendo el Consejo de Quidó, pero también creo que este es un tema que debemos traspasarlo y llevarlo a la Asamblea Departamental porque no son únicamente Quidó, sino 18 municipios que están interconectados y que les presta el servicio. De allí la importancia que este debate también tenemos que llevarlo a otros municipios. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, si eso no se hace así, pues podemos resolver tal vez el tema de Quidó y otros municipios quedan en igual de condiciones. Hoy escuchábamos cómo hablaban de que ya van a iniciar a operar en la región del San Juan, es muy bueno que lleguen a operar en la región del San Juan, pero que también se llegue con las soluciones reales. El actual operador, hay que partir de cojales el modelo en que opera la empresa Dispat, por decisión del gobierno nacional hace más de 20 años, porque la electrificadora del Chocó venía presentando una situación muy compleja, con recaudos inferiores al 30%, pérdidas superiores al 50%. La electrificadora tenía un mercado, le prestaba el servicio de energía a 30.000 usuarios. Podemos ver hacia atrás cómo después de 20 años, más de 20 años, con las dificultades que hay, porque no lo vamos a negar, la empresa Dispat le presta el servicio a más de 105.000 usuarios. Y cada día se esfuerza en tratar de llegar y ampliar esta cobertura. En virtud de esta situación que venía presentando la electrificadora del Chocó, el gobierno nacional, tomó la decisión de liquidar esta empresa y adoptar un modelo de gestión, en virtud del cual la propiedad de la empresa la tiene la nación, el Estado, el gobierno, en este caso en cabeza del Ministerio de Hacienda, que es el principal accionista de la empresa, y la actividad, la ejecución de todas las actividades relacionadas con la comercialización, la distribución, todo lo que tiene que ver con la parte operativa de la empresa, la segunda entidad privada, que en este caso es el consorcio Energía Confiable, nuestro gestor. El Ministerio de Hacienda posee más del 99% de las acciones de la empresa, junto con los otros socios quienes definen las tarifas en el departamento.